Hola amigos de Hola El Salvador y hoy me encuentro en la ciudad de Baltimore me encuentro en Baltimore con mi amigo Giovanni Granados Giovanni, aquí lo conocen como Gazú este hombre hace como mil personajes ya vamos a hacer, es la competencia más cercana de por ahí mi amigo, el peloncito ahí de la radio La Choli Ey, ¿hasta dónde quieres enviar ese saludo a tu bello país? que yo sé que lo extrañas mucho Este saludo va con un fervioso abrazo de cariño intenso para Lourdes Colón, La Libertad ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Qué es lo que más extrañas de nuestro bello país? ¿Eso que te trae esa nostalgia? Fíjate que son muchas cosas ¿Quién no va a recordar su época de Cipote en la escuela? En este caso yo participé por muchos años en una banda de guerra en aquel tiempo era una banda de guerra hoy son bandas de paz eso es lo que yo extraño más algo que, bueno, aquí lo estoy haciendo como diversión con una banda, el pulgarcito y te lo juro que es una de las cosas que yo extraño esa época añorada de todo bicho, todo cipote Ahora, ¿llegar a la banda de guerra era sacarse buenas notas? Buenas notas, aparte que si no dabas el ancho también como músico no pasaba, no ibas a pasar de tocar una trompeta de cacho o de lisa ¿Cuál era el entrenamiento? ¿Habían prácticas? porque yo recuerdo en el colegio que nos tocaba hacer prácticas Bueno, fíjate que justamente en esa época nos entrenaban la banda regimental del lugar de Lourdes y nos hacían hasta correr con el instrumento por toda la escuela militar el entrenamiento prácticamente tocaba, tocaba, si no, para afuera decían ¿Qué te trae nostalgia a nivel gastronómico? o algo que tú digas, quiero agarrar el primer vuelo la sopa de pata, papá, la sopa de pata porque Lourdes, Lourdes es conocido como la ciudad por excelencia de la sopa de mondongo la sopa de pata, ahí la hacen exquisitamente rica ¿Pero con nervio o sin nervio? con todo, con nervio, ahí es con todo un saludo por cierto al restaurante La Carnita que ahí es un grande sopón el comedorlita también y sin hacer propaganda sin hacer propaganda el mercado, el mercado no hay como la sopita del mercado ¿Cuánto te costaba la sopa de mercado? así ya Mira, yo en aquel tiempo te puedo decir que quizás que era 10 colones, quizás 15 colones una sopa como unos 2 dólares, ¿no? 2 dólares, es más en 15 dólares ¿Cuántas me tomé? les digo yo ¿Cuántas tortillas? a mí me decían 7 chengas, papá ¿para qué? 7 chengas y yo si era Arturito todavía, a mí me ven todo así bien maiciado quiero que le envíes un saludo pero vamos a ver qué personajes se te va a ocurrir que le envíes un saludo a la gente de Hola El Salvador con uno de tus personajes con dos personajes vamos a elegir bueno, uno de los personajes que bueno en mi época de radio acá que pegué fue una mujer una señora la madame entonces un saludo para toda la gente de Hola El Salvador especialmente para Edwin ay, ese hombre que hay bien es mi hombre sensual sexy, ¿verdad? sexy ay, qué rico un saludo es para allá para todos con mi personaje la madame atrás ahora uno a Henry Henry Urbina a mi compadre quiero que le mandes pero como el boludo bueno, un saludo para Henry un saludo acá desde Baltimore para vos viste no me acuerdo de cuando miraba todos los programas y acordate loco que aquí estamos haciendo el aguante boludo qué mensaje le enviarías a toda nuestra comunidad salvadoreña alrededor de todo el mundo pero también a toda nuestra gente en El Salvador que está pendiente no solo de este programa que nos lleva y nos conecta con la nostalgia qué mensaje les dirías o les enviarías desde acá bueno que incluso bueno el saludo es para nuestra gente que a pesar de que uno está acá no se olvida que ellos están allá que ellos son un motor para nosotros porque quién no tiene un familiar acá en Estados Unidos y nosotros pues siempre estamos con esa añoranza de verlos de nuevo y que sí que por lo menos en El Salvador cambie de un día para otro ojalá fuese así como un sueño pero sí que sigan luchando que allá a pesar de la adversidad yo sé que todo salvadoreño donde sea que esté sale adelante bueno y con ese mensaje también de paz con ese anhelo de vivir en un mejor país que sé que en mano de Dios está que así sea para Hola El Salvador reportó Luis Coreas y con ese mensaje y con ese mensaje y con ese mensaje